Estimado alumno, si está usted escuchándome es porque es un auténtico conocedor del gin tonic. Yo por supuesto también lo soy y como Deputy Headmistress del BeFit London Gin College conozco las bondades de la buena ginebra. Sin embargo usted probablemente no tenga ni idea. Si quiere seguir tomando gin tonics con sus amigos debería conocer el auténtico London Dry Gin y la mejor forma de apreciarlo. Por eso le recomiendo que se matricule a nuestra honorable universidad y acuda puntual a la cita que se le indique. Tengo puestas todas mis esperanzas en su formación. No me decepcione e inscríbase en gincollege.com para poder acceder. Gracias por ver el video.